Bueno, platícanos en estos momentos, ¿cómo ves el futuro de tu carrera? ¿Qué viene? ¿Cómo te sientes anímicamente? ¿Qué es lo que puedes dar todavía al boxeo? Bueno, pues yo me siento todavía fuerte, ¿no? Con bastante calidad arriba del ring. La última pelea fue una pelea muy dura, una pelea que me cambiaron todo, ¿no? No tuve tiempo de planear estrategia cuando me cambiaron el rival una semana antes, ¿no? Entonces, es un rival muy bueno y pues yo creo que todavía tengo mucho para dar, ¿no? Arriba del ring con grandes peleadores, ¿no? Me gustaría enfrentar al Chocolatito, al Gallos nuevamente. Al mismo Rubisay, que me preparé seis meses para él y a la mera hora no se presentó, entonces no me siento acabado. Creo que puedo todavía dar mucho arriba del ring, ¿no? El Rey Martínez te llama la atención, el campeón mundial. Sí, la verdad es que también el Rey Martínez es un gran peleador. Pues se vio que le faltó mucha experiencia, ¿no? A la hora de enfrentar a Román González y pues creo que yo sí tengo bastante calidad para enfrentarlo a él y a cualquiera. Oye, ¿la es una trilogía con el Gallo Estrada? Sí, espero que sí. La verdad es que voy a hablar con mi promotor, voy a hablar con Mauricio para ver qué me dice. Yo sigo, ahorita he estado entrenando, relajado, no a fondo porque tú sabes, ya no son los mismos los 20 que los 30, entonces estamos ahí nada más manteniéndonos y esperando que caiga algo bueno, ¿no? Que salga algo bueno para cerrar mi carrera con todos, ¿no? Creo que todavía tengo unos dos, tres añitos para darle con todos. Eso quiere decir que quien piense que Carlos está acabado es mentira. Eso es mentira, ¿no? Yo creo que para ganarme le va a costar mucho, ya se vio en la mi última pelea contra Jessy Rodríguez, ¿no? Que le costó mucho ganarme, fue una gran pelea y pues aquí todavía hay medicina para rato, papá. Oye, ¿y enfrentar a la nueva generación como el camaleón Ayala, que llama la atención? Sí, la verdad es que yo soy muy amigo del camaleón, es un muchacho que es muy fuerte, pega duro, estuvo boxeando conmigo, me ha ayudado a hacer sparrings y pues yo creo que también serán unas grandes peleas, ¿no? Es un peleador joven y pues bueno, nada más le falta echarle mucha experiencia. Oye, cambiando un poquito de tema, tú viste compañero de equipo de Oscar Valdés ayer en la época de amateur de olímpico, ¿cómo ves tu pelea consecutiva? Bueno, creo que va a ser una pelea dura, ¿no? Es una pelea dura, espero mi corazón, está con Valdés, pero creo que Stevenson es un acto, ¿no? Que no se le va a apretar al Toma y Daca, que es lo que le conviene a Valdés, pero bueno, vamos a esperar que salga con la mano en alto y pues vamos a darle muchas forras. Carlitos, ¿algo que tú nos quieras agregar? Bueno, pues nada más, chile a toda la gente que esperen ver a Carlos Cuadras nuevamente arriba del rin, porque todavía hay mucho para dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!